Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este video les voy a mostrar como hice este maquillaje y les voy a dar mi primera impresión de algunos de los productos que usé para hacer este look como, un poquitico de información antes de entrar al video, como este, esta base de Too Faced me gusta y no me gusta, stay tuned for that. También otro de los productos que chequeé fue este Naked Urban Decay Sherry Palette. Muy bonito, muy, muy, muy bonito. Sigan viendo el video para más información. Ya me puse hidratante en la cara y el hidratante que me puse fue este de Glam Glow, Glow Stutter. Es esta marca. Este fue el hidratante que me puse. Ahora me voy a poner el primer de Too Faced. Como les dije al principio, voy a estar usando muchísimos productos de Too Faced. Este es el primer. Me gusta bastante, tiene un olor bastante suavecito. Tiene una consistencia blanquita, así, bonita. Bueno, no sé, no es una consistencia bonita, pero es así como suavecita, no es muy espesa. Entonces me voy a poner esto en la cara. Esta va a ser la base, básicamente, para proteger mi piel de lo que les voy a poner después que va a ser la base. Entonces, esparcimos bien este producto por toda la cara y esperamos que se seque un poquitico. Entonces, déjenme decirles que el que voy a usar hoy de base va a ser el Born This Way de Too Faced. Este es en el tono Nude. Entonces, este es el que voy a estar usando. Esta es la primera vez que uso esta base. Viene en pump. So, vamos a ver qué tal me parece. Esto es de vidrio. So, voy a tratar en la palma de mi mano dos pumps en sí. Vamos a ver cómo me sale. Mi esponjita ya está mojada. Está un poquito feita, pero me funciona perfectamente bien. Entonces, ahora vamos a ir poniendo en ciertas áreas de la cara. Vamos a ver si me tapa todo lo rojo que tengo. Se supone que es cobertura completa. Vamos a ver. Vamos a ir poniendo poco a poco. Entonces, tengo ganas de también usar la brocha de tar en este lado de la cara. Entonces, voy a usar la esponja de este lado y voy a usar la brocha de tar en este lado. Una que es bien crucecita. Ahorita se las muestro. Ahora voy a estar usando la brocha de tar. Si ustedes ven, esta brocha es bastante densa. Voy a estar usando esta en la otra mitad de la cara a ver cómo se ve. Terminé bastante rápido con esto. Esto es súper grande. Entonces, vamos a esperar a que se seque un poquitico a ver cómo va evolucionando la aplicación. Me parece que esta base es bonita. Es bonita. No tengo mucha queja. Veo que es luminosa. No es una base que sea seca o que te vaya a hacer ver completamente mate. Es una base que te va a hacer todavía ver luminosa un poquito. Entonces, si tienes la piel demasiado grasa, de pronto esta no vaya a ser muy buena para ti. Mi piel es la zona T. Cuando me despierto en la mañana es cuando lo noto obviamente mucho más. Mi cara del graso sale aquí, aquí y aquí. Esta área es más bien seca. Entonces, a mí me gustan las dos. No voy a mentir. A mí me gustan ciertas fórmulas que son muy mate y me gustan otras fórmulas que son un poquito más aumentantes. Ahora estamos en invierno aquí en Estados Unidos y el clima se pone un poco seco, sobre todo en el norte. Yo estoy en el sur, pero de todas maneras el clima también se pone más seco aquí. Una base más humectante me conviene un poco mejor a este tiempo del año. Eso me gusta. Me parece que me cubre bastante bien. No es sobrecargada. Me siento que está está cómoda. No se siente muy cargada. No voy a decir que no siento que tengo nada porque sí lo siento, pero no la siento súper cargada. Y me tapó bastante bien con dos con dos pumps. Dos veces que le apreté al botoncito, me dio muy buena cobertura dentro de la cara. De este lado hice con el Beauty Blender y de este lado usé una brocha grande de tar para base. Me parece que las dos se ven bastante bien. No veo mucha diferencia. Lo único que veo es que de este lado que hice la esponjita se ve como un poquito más luminoso. Disculpen por ese sonido. Déjenme ponerlo en silencio. Ahora quiero continuar con las cejas. Voy a usar este lapicito que les he recomendado en otros videos anteriormente. Se llama Browing Eyebrow. Lo conseguí en Amazon. Voy a tratar de ponerles el link abajo por si están interesados. Esto viene con otro tapito aquí, pero la perdí. Y no falta de que el producto sea bueno, sino que yo constantemente se lo estaba quitando y lo perdí. La punta viene así y me gusta bastante porque esta punta la puedo usar muy bien para esas áreas chiquititas que quiero rellenar. Entonces ahora voy a hacer mis cejas y seguimos continuando después con los ojos. Ok, ya terminamos con las cejas. Ahora vamos a seguir con los ojos. Voy, no sé si ya se dieron cuenta cuál palette voy a usar, pero hoy voy a estar usando este Naked Urban Decay Cherry. Es nuevo, lo acabo de conseguir, lo acabo de comprar. Tiene unos colores muy bonitos. Son los colores que trae. Me parecen muy bonitos. Tienen muchas tonalidades en rosados y puedes hacer muchas combinaciones con ellos. Tienen unos cafés profundos. Tienen unos colores claritos de este lado. Estos van a ser más bien como bases. Estos van a ser más bien como para profundizar. Trae una brochita. Todos los Urban Decay traen, en este estilo Naked, traen una brochita como esta porque recuerden que tengo también este Urban Decay Born to Run. Este no trajo brocha. Esta es una de mis paletas favoritas porque tiene un espejo grandísimo y aparte de eso, tiene muchos colores muy bonitos. Esta es un poquito menos diversa, pero también es muy bonita. Entonces vamos a trabajar con esta. Voy a empezar. No sé si tengo ganas de usar esta brochita. Déjenme verla bien. Es muy bonita todo. Miren cómo viene. Se siente bastante bien. Vamos a trabajar con ello. Vamos a ver cómo funciona esta locha. Entonces voy a coger. Ahora mismo voy a empezar con este. Con el más clarito. Disculpenme. Tengo que ponerme primero la base. Tengo que ponerme primero el Eyeshadow Primer que va a ser este de Urban Decay. Me lo voy a poner primero rapidito y enseguida regreso. Ya me puse la base. Entonces ahora vamos a empezar con el Hotspot que les mostré hace un ratito que fue este. Entonces voy a poner ese como básicamente base para todo mi ojo. Entonces voy a usar la parte más gruesa de la brocha y voy a empezar a aplicar eso en todo el ojo. Eso va a hacer que me ayude a que las otras colores se pongan más suavecitos sobre la piel. Y tengo un poquito de escamosidad en el ojo. Déjenme tratar de quitarme esto un poquitico. Entonces vamos a seguir en el otro también. No me gusta mucho esta brocha. Es un poquito difícil de trabajar con ella. Está muy dura. No sé si es porque está nueva. Pero entonces vamos a pasar con mi Sephora número 38. Esta es un poquito más suavecita. Sí, señor. Entonces déjame poner un poquito más en la parte de arriba de este párpado. Entonces ahora voy a escoger un color un poco más intenso. Voy a escoger Juicy. Perdón, voy a escoger Freeze. Este color de aquí. Este que está aquí. Entonces vamos a empezar con ese. Vamos a empezar a hacer el Crease. Vamos a coger la brocha por la parte de la punta. Y vamos a empezar a hacer movimientos de... ¿Cómo tú le llamas este movimiento? De aquí para acá, de allá para acá. No sé. Entonces vamos a empezar a hacer movimientos de... ¿Qué? De... Ay, no sé cómo llamarles. Discúlpenme. Entonces vamos a empezar a hacer ese movimiento. También lo podemos hacer un poquito circular para difuminar un poquito más. Vamos a coger un poquito más. Para ponerle un poquito más de intensidad. Este color está muy bonito. Es un rosadito simpático. Se parece bastante a uno de los que tengo aquí atrás. Entonces... Ahí abajo en los comentarios díganme si ustedes tienen esta paleta y si les gusta. ¿Qué piensan de ella? También díganme si tienen alguno de estos productos de Too Faced que estoy usando en este video. Y díganme qué piensan de ellos. Quiero saber de ustedes. Quiero que me cuenten qué están usando últimamente. Entonces ahora voy a trabajar con el... El párpado móvil. Voy a coger una brocha que sea para todo el ojo como esta, que es planita. Y voy a coger un color que sea bastante brillante. ¿O saben qué? Quiero hacerle un poquito más de profundidad al área del crease. Puedo usar una brochita que sea para el crease como esta, que es medio puntiagudita. Y voy a poner un color un poquito más intenso. Voy a poner Deblish. Este de aquí. Vamos a usar ese. En la parte de afuera. Solamente para darle un poquito más de profundidad al ojo. Entonces vamos a seguir. Esto me va a ayudar a darle un poquito más de profundidad al ojo. ¿Se ven cómo va cambiando de una vez? Entonces le damos un poquito más de profundidad al ojo. Y ahí vamos. There we go. Se ve más bonito. Entonces ahora vamos a blend. A difuminar un poquito. Y ahorita cuando ponga el brillo voy a poner otro. Un poquitico más. Entonces esto va a ser nada más con tres sombras. Ahora voy a escoger... Estoy entre Ambitious y Bang Bang. Yo creo que voy a coger Bang Bang. Voy a hacer un maquillaje clarito. Bang Bang. Vamos a hacer Bang Bang. Vamos a ponerlo sin absolutamente nada. Vamos a ver cómo se ve. Hasta el momento no está cogiendo muy bien. Entonces cuando eso nos pasa, tengo una técnica para ustedes. Pueden coger su dedito y hacerlo con el dedito. O pueden coger y mojar su brocha con un poquito de setting spray. Como este que me gusta mucho de Too Faced. Desastre. Este que me gusta de Too Faced. Este de aquí. Este me gusta bastante. Entonces vamos a hacer el dedito. Vamos a ver cómo nos va con el dedito primero. Entonces voy a coger con el dedito y voy a poner... ¿Sí ven la diferencia? ¿Cómo sale de una vez de fuerte? Es que el dedo tiene unos aceites, unos aceiticos, un aceitico natural de tu piel que ayuda a que el pigmento se pegue mejor. Entonces queda mucho más bonito. Eso quedó mucho más bonito así. ¿Ven qué bonito se ve? Entonces ahora voy a poner un poquito más de devilish para poner un poquito más de profundidad al ojo en el crease. Y ya ven cómo se va viendo de diferente. Se ve súper bonito. Me gusta mucho cómo está quedando. Es bastante sencillo, pero al mismo tiempo es muy sofisticado este color para los ojos. Se ve muy bonito. Me gusta bastante. Ahora voy a hacer lo mismo que hice en este ojo en este y regreso enseguida. Miren qué bonito está quedando este ojo, este look de ojo. Son tres colores. Súper fácil de ponértelo. ¡Pum! Facilito. Rapidísimo. Miren qué bonito se ve. Entonces ahora vamos a seguir con el... Me voy a poner la máscara después. Ahora mismo me voy a empezar a poner el concealer. Y voy a usar este Born This Way. Este es en el shade Light Beige. Y este producto dice que sirve para hacer concealer, contour, highlight, and retouch. No sé cómo le vamos a hacer highlight con esto. No tengo esa opción. No lo voy a hacer. No sé. O sea, la verdad que no sé cómo ellos pretendan que usemos una cosa tan cremosa como highlight. No sé. De pronto highlight. Una área. O sea, sí puede ser. No sé. La verdad que sí, cuando hace highlight aquí. Pero, bueno, entonces a mí no me gusta hacer el triángulo ese grandote que mucha gente hace. Yo lo que hago es unos pequeños punticos. Y pongo lo que creo que sea absolutamente necesario para mí. Entonces. Pongo por aquí. Y por aquí un poquitico para iluminar. Que eso es más o menos lo que está tratando de decir este producto con highlight. Es más como iluminar. Entonces ahora voy a coger mi esponjita. Que está un poquito maltratada otra vez. Pero. Me funciona bastante bien. Cometí el error de cogerle este color tan clarito. Cuando compro una esponja. Una Beauty Blender. Trate de comprar un color más oscurito. Para que no se le note tanto el maltrato tan rápido. Obviamente ustedes no van a estar constantemente mostrándole su esponja a nadie. Pero. Entre menos maltratada se veía como que mejor defiende. Entonces les recomiendo de que compren una oscurita. No la compren tan clara. A menos de que ustedes sean del tipo de personas. Que aunque necesitan verla sucia para limpiarla. Esto hay que limpiarlo cada vez que lo uses. Si no va construyendo bacterias. Una esponja. Entonces tienen que estar seguros de que lo laven. Ellos venden muchos productos para limpiarla. Pero también con un jabón facial también la puedes limpiar. No le veo ningún inconveniente hacerlo así. Es lo mismo que te estás poniendo en la cara. Y tiene antibacterial. Cualquier jabón antibacterial te va a servir. Idealmente comprar un producto que sea para limpiarla propiamente. Entonces después de esto. Ahora quiero hacer un poquito de contour. Y voy a usar el Too Faced Contour. Que también sirve para contour, concealer, highlight, retouch. Del tono Mocha. Entonces vamos a trabajar con este. Con este tengo que tener un poquito de cuidado. Porque es un poquito. Bronceado. Normalmente el contorno se hace con un color que sea más gris. Y no tan café. Este es un poquito de café. Entonces tengo que tener un poquito de cuidado. No puedo usar mucho de esto. Porque si no se va a ver como una mancha muy. No se va a ver el color que debe verse. Entonces voy a usar un poquitico nada más. Nada más para definir la cara. Y ya. Entonces voy a poner un poquitico aquí. Y listo. Y no mucho. Este me quedó un poquitico torcido. Y yo tengo que tratar de enderezarlo un poco cuando empiece con la esponja. Entonces una de las brochas que me gusta bastante. Y es bastante económica. Es Elf. Esta es para contorno. Miren la forma que tiene. Es muy bonita. Me parece que es chévere. Tiene la forma exacta que necesitas para hacerlo. ¿Si ves? Entonces si ves que este color es bastante café. Entonces ahora lo voy a pasar con esto. Y después lo voy a tratar de difuminar más. Siempre vayan hacia arriba. Lo voy a tratar de difuminar más con la esponja. Y después de eso lo voy a poner un poquito de bronceado de arriba para que también ayude a difuminar. No lo bajen. Súbanlo siempre. ¿Verdad? Súbanlo. Primero pásenlo. Y después súbanlo. Es mejor que lo suban a que lo bajen. Si lo bajas, te vas a tumbar la cara. Vas a hacer que la cara se te vea caída. Aquí me puse mucho. Entonces necesito quitar un poquito. Puse mucho, 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 mucho. Es bastante oscuro. Los otros se veían como muy anaranjados. Y este producto no me parece que sea tan bueno para contorno. Pero ellos dicen que sí. Que sí, que sí. Entonces yo lo estoy usando para ver qué tal. Entonces ahora voy a coger mi esponja otra vez. Y voy a tratar de hacer un poquito de blending aquí. Porque esto está bastante café. Bastante, bastante café está esto. Entonces ahora vamos a tratar de hacer un poquito de blending. Se va poniendo un poquito mejor. Pero. Primera impresión. Concealer. No me gusta. Está muy oscuro. No sé. Tendría que ver cómo se ve esta imagen después de que la termine. En cámara. De pronto en cámara se vea más bonito. Y se me olvidó hacer el highlight aquí arriba. De pronto en cámara se vea más bonito. Pero. Aquí en persona se ve bastante café. De pronto ahora que termine se vea mejor. Pero vamos a ver. Hasta el momento no me gusta mucho cómo se ve este contorno. Con esta Born This Way. Porque es muy café. Normalmente un contorno debe verse como más gris. Déjenme mostrarles para que entiendan más o menos a lo que me refiero. Este es de Anastasia Beverly Hills. Si ven que es como gris. Comparen esto. O sea. Esto es café completo. Esto es un gris. Entonces. Se ve bastante diferente. Bastante diferente. Son tonos muy diferentes. Entonces. Este es. Este es. Foam. Ese es el nombre del. Del color. Entonces. Vamos a continuar. Ahora vamos a hacer un poquito de baking. Y para baking. Me parece una de las marcas mejores. Y ya lo he dicho otras veces. Es Laury Mercier. So. Vamos a hacer baking con esto. Y voy a usar la misma esponja otra vez. Pero esta vez. Voy a poner no mucho. A mí no me gusta hacer mucho baking. Entonces. Voy a poner un poquito aquí abajo. Después de que limpie esto. Voy a trabajar en la parte de abajo de los ojos. Un poquito. Otra vez con las sombras. Y ya vamos a estar casi listas. Entonces. Ahora voy a poner un poquito aquí. Para ayudar a definir esto que hice. Ahora sí creo que la brocha con que esto viene. Me funciona un poco. Entonces voy a coger otra vez. Los mismos colores que usé en la parte de abajo. Bueno. Nada más voy a coger los colores que no son brillantes. Voy a coger el más clarito que era Fills. Y lo voy a poner. Combinado con el Devlish. Lo voy a combinar en la misma aplicación. Y lo voy a poner aquí abajito. Entonces trabajando en la parte de abajo del ojo. Y llevándolo un poquito hacia arriba. Para que se vea más bonito. Entonces en la parte inferior voy a poner más el oscuro. Perdón. La parte de afuera. Voy a poner más el oscuro. Y en la parte de abajo voy a poner más el clarito. Entonces. Esa es la combinación que estoy haciendo ahora. Voy a hacerlo en el otro ojo. Así están quedando los ojitos. Ahora puedo quitar el baking o puedo trabajar en mis pestañas. Creo que realmente voy a trabajar en mis pestañas por el momento. Voy a usar. Tengo una muestra de Fall Lashes Stream Black de MAC. Es una muestrica chiquitica. Si lo ven es como un dedito mío. ¿Sí? Es una muestrica. Entonces voy a usar esto. A ver qué tal me parece. Vamos a usar esto. No me gusta mucho el aplicador que trae. Pero vamos a probarlo a ver cómo es. Ah, sí. Es bastante oscuro. Me gusta el color. Es bien negro. Se ve bien bonito. Sí, señor. Se ve bonito. La hicieron bien. Sí, funciona bastante bien. Entonces así. Manteando las pestañas. Vamos a terminar de este look. Vamos a poner un... Vamos a quitar el baking. Vamos a poner un poquito de bronzer. Un poquito de highlight. Y un labial bonito. Y terminamos. Entonces ahora voy a usar un poquito de bronceador. Me gusta bastante este de TAR. Se llama Heart 8 Prince. Este. Lo he usado bastante. No lo he acabado. Pero lo he usado bastante. Y traje un espejito bonito también. Entonces. Voy a usar esta brocha que tiene este ángulo de contorno. ¿Lo ven? Entonces voy a usar esta brocha. Porque es la que más me conviene para esto. Que voy a hacer ahora mismo. Voy a tratar de poner en esa misma área. Un poquitico nada más. Como para ayudarlo a difuminar. Y a que se vea mejor. Entonces. Vamos a ponerlo ahí mismito. Donde estaba. Vamos a poner un poquito debajo del shin. Para que esta área se vea más pequeña. Yo tengo un granito ahí feo. Pero. No está tan visible. Entonces no estoy tan preocupada. Pero. Sí. Hoy no voy a poner en la parte de aquí arriba. Porque quiero que la cara se me vea más. Así. Alargadita. Si lo pongo aquí se me va a ver más chiquitica. Entonces. Voy a dejarla así. Porque esa es mi idea del día de hoy. Entonces. Ahora vamos a poner un poquitico de rubor. Vamos a usar esto de Tarte. So. Casi todo lo que estoy usando aquí. Es de Tarte. Urban Decay. En Too Faced. So. Este de Tarte. Se llama Blissful. Es muy bonito. Tiene un color bastante bonito. Tiene un espejito también. So. Vamos a poner un poquito de eso en los cachetes. Y con esto vamos por terminado. Lo que es la parte de el blush. Vamos a poner aquí un poquitico. Aquí en esta parte de aquí. Y listo. Es bastante suavecito este. Entonces. Depende de que tanto quieran. Se van poniendo. No me gusta mucho. O trato no ponerme mucho antes. Me encantaba. Pronto. Más adelante vuelvo y me guste otra vez. Lo que pasa es que ahora mismo están saliendo muchos rubores. Con mucho brillo. Y la verdad que ponerme mucho brillo en la cara no me gusta. Entonces. Puede ser. Esa es una de las razones que no me gusta mucho. Viendo ahora mismo. Como me está quedando esta base. Es bastante. Bastante gruesa. Ahora sí la estoy sintiendo bastante gruesa. Ahora que le estoy poniendo más productos arriba. La estoy sintiendo bastante, bastante gruesa. Vamos a ver. Como. Como sigue. Entonces. Ahora vamos a. Poner un poquito de highlights. En. Rubor. Glanglow. Otra vez. Este me gusta bastante. Este de Glanglow. No sé si lo van a poder ver bien. Pero. Estos tres highlighters. Y este espejo. Estos tres highlighters son bien bonitos. Entonces hoy. Vamos a hacer algo como. Más o menos este creo que vamos a usar hoy. Sí. Vamos a usar ese. Entonces con una brochita. Que. De fan. Como esta. Voy a coger ese color del medio. Y voy a ponérmelo aquí. En esta parte de arriba del pómulo. En el huesito. En ese huesito de ahí. Lo vamos a poner. ¿Verdad? Este highlight es bonito. ¿Sabes cuál otro highlight me gusta bastante? Este es Fenty. Pero es gruesito. So. Entonces. Este se llama. Diamond Bomb. Es bastante bonito. Déjenme mostrar. Se lo conoce para qué les digo. Y no se lo muestro. Sí. Viene bastante. Precioso. Entonces. Es así. Se ve muy bonito. Y cuando te lo pones en la piel. Hace un brillo. Bastante bonito. Pero. Ese no es el que vamos a ver. Fue el que estamos usando hoy. Entonces. Vamos a hacer aquí. Te haría. Un poquito aquí arriba del labio. Voy a poner un poquito del más clarito. Aquí. En la puntita de la nariz. Y voy a coger ese mismo color. Lo voy a poner en el. En la parte de adentro del ojo. Entonces. Con una brochita. Voy a coger. Y voy a ponerlo también en la parte de arriba. Del huesito. De aquí. Para iluminarme. Más esa área de ahí también. ¿Se ven qué bonito se ve? Muy bonito. Entonces. Con eso terminamos el highlight. Now. Ahora. Vamos a hacer. El labial. Entonces. Estoy haciendo bastantes colores moraditos. Y todo eso. Podemos poner un nude. O podemos poner. De la misma colección. De Sherry. Hay tres colores. Entonces. Este. Que es como un metálico. O nos podemos poner este. Hay otro color. Pero no lo tengo ahorita mismo aquí. Es como un rosado metálico. No me gusta mucho ese color. O ponernos este Sherry. Este ya lo he usado. Y es divino. Entonces. ¿Cuál nos vamos a poner hoy? También nos podemos poner. Déjenme ver este. Cómo se vería. Con este. Este. Maquillaje. No. No me gusta con este maquillaje. Este color es muy bonito. Es. El tono. El número 36. De la colección de Sapphora. Es bastante bonito. Pero no es lo que estoy buscando para hoy. Entonces. Podemos ponerles este Tarte. Este también es bastante bonito. Este Tarte. De. Part 8. But. Me acuerdo ahora. De que este. La última vez que me lo puse. Se craqueó bastante. Entonces. Este. Necesita. Como ponerle. Como algo arriba. Que sea bastante hidratante. Entonces. Vamos a ponerle. Arriba de ese. Le podemos poner este. Make Up Forever. Este color. Es bastante bonito. Ahora mismo. Dice. No me acuerdo el tono. Exactamente. Y está un poquito borroso. Pero vamos a poner este. Y este arriba. Vamos a ver cómo queda. Y este color. Es bastante bonito. Pero me siento. De que debería de ponerme. El que viene con la colección. Vamos a ponerme. El que viene con la colección. No más rodeo. Ese es muy bonito. Es el usado antes. Y es. Precioso. ¿Dónde está? ¿Es este? ¿O el otro? Es el otro. Este. No. Este no es. Es este. Este es muy bonito. Vamos a ponernos este. Este va a ir muy bien con esto. Porque este viene con la colección. Es morado. Es muy bonito. Así es como quedó este labial. Tan bonito. Está divino este labial. Entonces para terminar. Vamos a poner el Setting Spray Hangover de Too Faced 3 in 1. Este es el look final. Los productos que di la primera impresión. Fueron la base. Casi todos los productos de Too Faced. La base me parece que es bonita. Es de mediana a full cover. A cobertura completa. Hay otras bases en el mercado ahora mismo que son un poquito más livianas. Y son de las que más me gustan en el momento. Esta no voy a decir que es una de mis favoritas. Me llama la atención. Me gustó. Pero me parece que es un poquito pesada. Entonces no sé si la voy a seguir usando. Probablemente le dé una o dos veces más de uso. A ver si es que esta aplicación no fue la mejor. Pero me parece que es bastante pesadita. Se siente como que tiene bastante maquillaje. Y eso no es realmente lo que me gusta más en una base diaria. Si es una base que voy a usar para un evento. O quiero tomarme unas fotos. O una cosa que quiero cubrir bastante. Mis manchas oscuras. O cicatrices de acné. O algo rojo en mi cara. Me parece ideal. Pero para día cotidiano no mucho. Este contorno no me gusta mucho. Porque el color es muy warm. Muy cálido. Me parece que un color más neutral. Más gris. Queda mejor en esa área de la cara. Para hacer definición. Pero voy a decir que este concealer sí me gusta. Este concealer es bastante hidratante. Entonces se tiene una fórmula muy parecida al de Tarte. De Shade Tape. Que mucha gente le gusta muchísimo este. Pero este tiene un poquito más de hidratación. Esto es una cosa que deberían de chequear. Me parece bastante bueno. De ahí para allá. Todo lo demás lo he usado antes y todo me gusta. Entonces. Oh, no. Mentira. Otra cosa que también usé hoy por primera vez fue esta paleta. Que la acabo de tener hace unas cuantas semanas. Maybe. Unas. Una o dos semanas. Me parece que puedes hacer bastantes cosas con esta paleta. Tiene colores bastante bonitos. Puedes trabajar bastante los cafeses. Los rosados. Y los neutrales en esta área. Funciona muy bien. Lo puedes manejar bastante bien. Ustedes vieron que fácil fue para mí. Ponérmelo. Muy facilito. No mucho problema. Usé mi dedito en algunas ocasiones. Y quedó bastante bien. Entonces. Este es el final. Otra vez les digo. Y si hay algún otro. Algún producto. De todo lo que están aquí. Que a ustedes les guste. O que lo tengan. Déjenme saber. Qué opinan ustedes de él. Cómo les funcionó. Cómo. Cómo. Qué. 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 Creen que estuvo bien. Y que estuvo mal. Con ese producto que ustedes usaron. De alguno de los que yo usé hoy en este video. Si les gustó este video. Por favor. Beditos arriba. Y no olviden suscribirse a mi canal. Y los veré en mi próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.